Bien, nos enlazamos de inmediato con la señal desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas. Allí se genera información de interés a esta hora. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con el debido respeto. Nos quitamos este obligatorio tapabocas en prevención a un COVID que está azotando todavía el mundo. Hay que tener mucho cuidado, no bajar la guardia. Y en nuestra acostumbrada comparecencia pública frente a los medios de comunicación este día de hoy, y vamos a darle un especial tratamiento al tema de la lamentable desaparición del profesor Carlos Lanz, compatriota venezolano, docente, luchador revolucionario, quien desde el pasado 8 de agosto del año 2020, de manera muy extraña, desapareció en la ciudad donde residía, Maracay, Estado de Aragua. Quiero destacar en primer lugar las progresivas, pausadas, sistemáticas, investigaciones que este Ministerio Público ha venido adelantando de manera muy metódica con los órganos auxiliares de justicia. Y debo destacar igualmente con la debida coordinación e información, intercambio, no solo de la evaluación del momento y de los hechos, sino de todo lo que nos ha venido ocupando con el propio Presidente de la República, Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, quien ha sido una persona muy, pero muy involucrada en el esclarecimiento de este lamentable hecho junto con todos nosotros, para llegar a la verdad exacta de lo que allí ocurrió. Y en este sentido, quiero destacar de entrada que el Ministerio Público activó una línea telefónica directa para atender información que permita ubicar al profesor Carlos Lanz. Si me permiten, tenemos acá esta... La pueden ver en pantalla. La información la pueden ver en pantalla. Se trata del número 0800 Carlos L, es decir, 0800-227-5675. Repito, 0800-Carlos L, 0800-277-5675. Una línea telefónica habilitada, repito, desde el Ministerio Público para que todo aquel venezolano o venezolana que conozca sobre el paradero, que tenga información en tiempo real de lo que ocurrió con la desaparición del profesor Carlos Lanz, tenga a bien remitirla, si bien lo desea de forma anónima o protegida, o como así lo considere. Pero es bien importante utilizar esta línea telefónica que hemos habilitado de manera muy especial. Yo quiero recordar que sus familiares informaron que ese día, 8 de agosto del año 2020, el profesor Carlos Lanz salió de su vivienda a las 8 y media de la mañana. Allí, familiares los pudieron observar o pudieron estar informados, mejor dicho, porque no lo vieron. Quiero destacar que cuando él sale, ni su pareja ni su hijastra que conviven con él, vieron cuando él salió. Simplemente lo dejaron durmiendo, su pareja, su esposa, y se retiró a hacer labores durante el día. A las 11 y media aproximadamente, su hijastra, la hijastra de Carlos Lanz, que vive en la misma casa, sale de su habitación y se percata que el profesor Carlos Lanz no estaba. A partir de ese momento, no se supo más de él. Desde ese momento, en que se recibió la denuncia de su desaparición, el Ministerio Público designó a tres fiscales con competencias en derechos humanos, extorsión y secuestro, y delitos comunes, para realizar la diligencia de investigación. Posteriormente, también nosotros como Ministerio Público incorporamos a un psiquiatra, a la unidad criminalística del Ministerio Público, a dos expertos en poligrafía, y a un cuarto fiscal, quienes sumados a órganos auxilares de investigación, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIGESIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 6CPC, han llevado adelante, junto con nosotros, esta pesquisa. Desde entonces, se han realizado diversas mesas de trabajo, con todos los organismos actuantes, a fin de repasar cada una de las líneas de investigación. En el transcurso de las investigaciones, nosotros como Ministerio Público, hemos realizado más de 100 diligencias, entre las cuales quiero destacar 53 entrevistas, al círculo familiar, vecinos, equipos de trabajo, amigos, compañeros de lucha, entre otros, experticias forenses, análisis de telefonía, revisión de movimientos migratorios, pruebas de polígrafo, inspecciones técnicas a su vivienda y otros sitios, recorrido con drones, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, análisis de perfiles financieros, extracción de contenidos de dispositivos de almacenamiento, ensayos de luminol, verificación en puertos y aeropuertos, despliegues de nuestros fiscales y órganos auxiliares en los estados Huarico, Bolívar, Aragua y Caracas, experticias psiquiátricas, perfil psiquiátrico familiar, entre otros. Durante la investigación incluso, se aprendió a grupos criminales que intentaron cobrar dinero a cambio de información falsa sobre la ubicación del profesor, un típico caso de extorsión. Las experticias determinaron que no hubo acto violento vinculado a la desaparición de Carlos Lanz. Su salida del hogar fue voluntaria. No existe ninguna evidencia criminalística de violencia en su hogar o en el entorno. No hay testigos, ni amenazas previas, ni contactos posteriores. En la actualidad se mantiene la alerta amarilla ante Interpol a fin de rastrear su paradero en el extranjero. En el supuesto de que sea ese el caso. Igualmente, quiero destacar que el día de hoy vamos a realizar una importante mesa de trabajo donde se incorporan todos los cuerpos de investigación que han venido acompañando al Ministerio Público, a los fiscales actuantes, a las más altas autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores del Poder Popular de Justicia y Paz. Quiero destacar igualmente que entre las últimas actuaciones recientes que hemos realizado destacamos que el pasado 18 de abril atendimos en el Ministerio Público al Comité de Búsqueda de Carlos Lanz junto con la Defensoría del Pueblo. El día 28 de abril se instaló una mesa de reuniones en el Grupo de Operaciones Estratégicas, GOES, del Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, donde participaron los fiscales 94 y 46, además de todos los jefes de estos organismos auxiliares de investigación y las altas autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, en donde, de manera conjunta, mantenemos una sala situacional para monitorear de manera permanente este lamentable caso de la desaparición del profesor Carlos Lanz. Igualmente, vuelvo a repetir, hemos habilitado entonces y queremos darle la mayor difusión a esta línea telefónica directa que hemos activado con este fin, el 0800-CARL, es decir, 0800-227-5675, se puede ver en pantalla, quienes nos están a esta hora viendo y escuchando, atentos con esta línea telefónica, para transmitir información veraz sobre este lamentable hecho. Igualmente, y ya para terminar, queremos aprovechar igualmente para transmitir avances importantes sobre un tema que ha sido de mucha importancia para las investigaciones en este año y años anteriores del Ministerio Público, como son los casos de mala praxis médica. Nos ha llamado mucho la atención que en lo que va de año, entre enero y abril, apenas en estos cuatro meses, el Ministerio Público ha iniciado 65 investigaciones por casos de mala praxis y ejercicio ilegal de medicina, que incluso han cobrado víctimas fatales. Ya han dejado daños irreversibles de carácter físico y psicológico en venezolanos y venezolanas. Quiero destacar algunos casos recientes para llamar la atención sobre este hecho, para que se denuncie, para que el propio Colegio Médico tome también medidas ejemplarizantes en relación a este tema que se está convirtiendo, pues, en una alarma nacional. El primero de ellos, que voy a destacar, es de un falso ginecólogo, José Daniel López, quien se encontraba usurpando funciones en medicina general y de ginecología. Este delincuente actuaba en las ciudades de La Victoria y Maracay, en el estado de Aragua, utilizando títulos falsos de medicina. Realizaba falsos implantes anticonceptivos para los cuales utilizaba sondas urinarias y palillos de chuspeta. Imagínense esta barbaridad. Además de realizar ecos transvaginales y recetar medicamentos, siendo incluso, vean ustedes, una persona que ni siquiera tenía la experticia profesional de ser ginecólogo. No era un ginecólogo, un pirata de carretera. A este delincuente se le dictó orden de aprehensión y fue detenido por los delitos de uso de documento falso, de documento público falso, forjamiento de documento público, uso de sellos falso, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de funciones médicas, estafa en grado de continuidad con multiplicidad de víctimas. Y casi nada también provocó este sujeto aborto sufrido. Otro caso muy grave ocurrió en Marquisimeto, en la clínica Las Mercedes, en el estado Lara. Cinco denunciantes, mujeres, se atrevieron a hacer esta denuncia formal. Señalaron ser víctimas de mala praxis médica y falta de asepsia en operaciones de mamoplastia, mastopexia y lipectomía, que resultaron en daño físico e infección por bacteria de origen nosocomial, causándole además daños morales y psicológicos irreparables. El 22 de abril se practicó allanamiento en dicho centro donde se logró evidenciar que no cuentan con la asepsia, permisos y documentación reglamentaria, es decir, era un lugar clandestino para el funcionamiento quirúrgico, ya que carece de higiene, salubridad, desinfección y la infraestructura necesaria para esta actividad. Dicho centro no se encontraba registrado ante las instituciones gubernamentales como el SAREN, el SENIAT, la Contraloría Sanitaria del Estado Lara, al igual que el Ministerio para la Salud. Tras la evidencia encontrada en el Centro Médico el 26 de abril, se solicitó la orden de aprehensión en contra de los médicos. Bárbara Peraza Morales, cirujana plástica, Roraima Camacho García, cirujana plástica, o Roitmar Camacho García, cirujano general, y Jesús Sánchez Charmelo, anestesiólogo y director médico de la clínica clandestina Las Mercedes. Se le imputan a estos personajes los delitos de lesiones gravísimas con multiplicidad de víctimas, asociación para delinquir para los cuatro médicos, y adicionalmente para los médicos Bárbara Peraza y Roraima Camacho los delitos de estafa continuada y oferta engañosa. Tenemos también el caso de falso veterinario. Nosotros hemos detectado casos de ejercicio ilegal de medicina, sino también de la medicina veterinaria. A raíz de una denuncia realizada por el presidente del colegio de médicos veterinarios del Estado Barina, fue detenido Emilio José Rubio, quien venía desarrollando funciones como médico veterinario, realizando actos médicos y publicando todo por redes sociales, siendo, repito, también un pirata, una persona que no tenía esta cualidad. Tras una orden de allanamiento, fue detenido en Socopó, al verificarse que no poseía títulos para ejercer esta especialidad. Fue imputado por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina veterinaria, uso de documentos públicos falsos y usurpación de funciones. Otro caso gravísimo es el del ciudadano Henry Suárez Hidalgo. Se recibieron diversas denuncias de dueños de mascotas, fundaciones veterinarios que informaron mala praxis de este falso veterinario en esterilizaciones que han dejado mascotas con vísceras afuera, infecciones en las heridas y muerte en el tejido corporal, produciendo gran sufrimiento a estas mascotas. Suárez realizó una jornada el 11 de diciembre pasado en la parroquia del Junquito donde operó sin conocimiento a varias mascotas a las cuales causó graves secuelas. Obviamente que esta jornada de esterilización son pagas en divisa. En su cuenta de íntegra se promocionaba como veterinario y además decía tratar animales mucho más grandes como vacas y caballos. Estamos hablando de personas psicópatas que si hacen esto con animales y mascotas ¿qué podrán hacer con seres humanos? El 20 de abril se llevó a cabo la audiencia preliminar en el Tribunal 30 de control del área metropolitana de Caracas donde se le condenó a cuatro años de prisión por los delitos de estafa continuada daño animal ajeno y maltrato animal. En tal sentido pues y de esta forma queremos dejar sentados estos temas particularmente vuelvo a repetir promover si me permiten otra vez en pantalla la línea telefónica 0800 Carlos L 0800 guión 227 5675 una línea activa del Ministerio Público para recibir cualquier tipo de información que permita ubicar al profesor Carlos Lanz actualmente desaparecido. contamos con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias y pronto pues seguiremos informando de nuevos avances de las actuaciones del Ministerio Público en nombre del Estado de la Solano por la justicia y los derechos humanos. muchas gracias. Bien, eran declaraciones del Fiscal General de la República Tarek William Saad quien informaba que fue activada la línea telefónica 0800 Carlos L precisamente para que cualquier ciudadano que tenga información sobre el paradero del profesor Carlos Lanz actualmente desaparecido se la pueda proporcionar al Ministerio Público y así pues ellos puedan activar todos los procedimientos correspondientes para dar con su paradero. Recuerden que todos estos detalles se los estaremos ampliando en nuestras distintas emisiones de la noticia por el momento los dejamos para que sigan disfrutando de nuestra programación.